Bueno gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi segundo video acá en Playblogs Y como se pudieron dar cuenta del tema de la semana Son placeres culposos No sé por qué cuando lo leí en el grupo de Facebook Dije, ¿qué? ¿Praceres culpulosos? ¿Qué es eso? ¡Maldita dislexia! ¿Qué es un placer culposo? Como lo dice la palabra, es algo que nos da placer Pero que sabemos que está mal Es como Que rica que son estas macetitas, por Dios ¡Ay, pero voy a engordar! No Que rica que son, Dios, tanto cariño No, 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 no No, 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 no Todos y todas tenemos placeres culposos Cosas de las cuales En el momento es como Sí, pero después es como No Creo que un placer culposo que tenemos todos es el internet Todos Nos pasamos horas En internet Y vos sabes que sí, porque si vos estás viendo este video Sos demasiado adicto a internet Como para ver esta por qué Más allá de que te guste Sabes que Te hace mal O sea, no hace mal estar en internet Pero sí estar todo el día en internet No tengo mucho que decir sobre este tema La verdad es que no hay mucho de qué hablar Pero bueno, sé que es un video caca Pero apretá el botón me gusta de acá abajo Si no te gustó, apretá el botón me gusta de acá abajo También Comenta acá abajo, suscríbete al canal Suscríbete a mi canal Y así Bueno gente, nos vamos a ver en otro video En mi canal o en donde sea Chau Mua, börs Mua,emin Mua Mua вами Mua Mua,bur Mua Bungj